Estamos en Óptica de Arte Actual con los directores de Miami. Cuéntenos, por favor, ¿qué es Miami? Bueno, Miami es un espacio de circulación de arte contemporáneo. Autónomo, nosotros somos los fundadores y los que manejamos el espacio y decidimos qué son las exposiciones, de qué van a ser las charlas y bueno, así en general con la programación de todo el año, aunque también nos llegan muchas propuestas. Miami, todo el primer piso funciona como, bueno, no, una parte del primer piso funciona como espacio de exhibición y socialización, charlas y demás, y el resto de la casa funciona como talleres y estudios que alquilamos a diseñadores y artistas. La pregunta como más obvia es por qué ese nombre tan polémico, ¿no? Al principio fue muy confluxivo. ¿Cómo se llama tu espacio? No, yo no era capaz de decir al principio, pero luego ya creo que es como muy sonoro y a la gente siempre se le pegó Miami, Miami, y uno decía, no, voy a Miami, ¿cómo así que se llama Miami? Siempre había como una confusión y todo, pero creo que, como dice Adriana, se fue cargando de sentido. Nosotros por un lado, pero más por lo que la gente nos comentaba sobre el nombre, un poco la imagen que nosotros quisimos darle no fue como flamingos y playas, sino una bandera negra con una letra blanca y ya súper sobrio, contrario como a la idea que se tiene de Miami. Sí, porque nos conflictaba mucho el nombre inicialmente, entonces dijimos, bueno, ya se llama Miami, no lo carguemos, no lo volvamos tampoco tan folclórico y tan brillante. Y, por ejemplo, nos pasaban cosas como, bueno, digamos nosotros no estamos constituidos legalmente, este espacio funciona medio ilegal, también era como estoy exponiendo en Miami, pero a la vez era un espacio como no oficial. Entonces ahí como que el nombre se empezó a cargar de sentidos, pero realmente fue más como igual que el espacio, que con el tiempo empezamos a entender qué estábamos haciendo. ¿Cuál es la necesidad de abrir un espacio independiente hoy, o hace dos años, acá en Bogotá? Nosotros habíamos venido, algunos del proyecto Miami, habíamos venido a trabajar un proyecto anterior y después de que se acabó ese proyecto, cada uno empezó a hacer proyectos de socialización y divulgación de arte en otros medios, en editoriales o en exposiciones temporales que se consiguían casas temporalmente. Y para esas fechas, de 2011, Adriana y Daniela Marín estaban buscando un taller donde realizar obra y donde realizar proyectos. Nosotros las acompañamos a buscar un taller para ellas y encontramos esta casa y ahí nos juntamos varios amigos y dijimos ¿por qué no nos juntamos todos en esta casa y hacemos algo más que solo talleres? Y fundamos la casa con la intención de hacer algo dentro de ella, no muy clara en principio qué íbamos a hacer, pero sí nos interesaba como la divulgación o el pensar sobre el arte contemporáneo. Y fue como dentro de la casa que resolvimos cómo se iba a llevar a cabo eso y qué íbamos a hacer dentro de esa casa. En el momento ustedes están haciendo la exposición con Ana María Millán o de Ana María Millán que se llama La balada de Carlos Leder y es como perfecta para Miami. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo va la exposición, cómo llevó a cabo? Ana María, alguna vez que nosotros fuimos a Cali a hacer una exposición en La Tertulia, ella nos buscó y nos dijo que a ella le interesaba hacer esa exposición específica en Miami por el nombre de nuevo, porque digamos que esa exposición dentro de los temas que ella toca es como una idea de lugares utópicos, también hizo la relación de este callo de Carlos Leder que significaba también como ese lugar utópico que le iba a arreglar la vida y como estos eventos que solucionan todo, que a la vez son como un riesgo, una aventura y ella quería hacerlo en Miami precisamente por lo que representa Miami para Latinoamérica y como ese sueño de salir y buscar un mejor futuro. Sí, y tú vas por delante y ese, ese es entonces el coche fúnebre que prometiste. Bueno, ¿qué viene ahora para ustedes después de esta muestra? Y este año lo que queda de 2013. La exposición que sigue, o más que una exposición, es un lanzamiento de una publicación que produce la perra lúcida que es Erika Flores, también de Cali, y su perra. Se llama Periódica. Y la revista o la publicación se llama Periódica. Vamos a lanzar a Cal Número 2 y va a haber como un evento de socialización donde va a traer los números anteriores y otras publicaciones de Cali, en fin. Pero es como que el evento es alrededor de la Periódica Número 2. Y tenemos algunos eventos programados a futuro, algunas exposiciones, alguna de Juan Obando, lanzamiento de otro libro, son cuadrantes otras cositas, espero que nos quede un día por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!